Eres una basota, pasaste los códigos de honor, metiste a la familia, involucraste a mi esposa, no se vale Por tener likes y por tener views, hace declaraciones estúpidas y ese es su estilo, ese es su forma Siempre les digo que la burra se va de bruces Hablaremos sobre famosos sin oficio ni beneficio Pareciera que son artistas como desechables A ver, le prohibieron hablar de mí porque soy su patrón, porque soy su jefe Y tiene que respetarme Y no puedo En este momento, exploraremos la vida de personas famosas sin oficio ni beneficio Algunos individuos poseen un don innato, pero para otros, su única habilidad ha sido generar escándalos En esta ocasión, nos enfocaremos en el reconocido Sergio Mayer, famoso por su participación en el conjunto Garibaldi Donde los miembros eran simplemente modelos y no aportaban nada vocalmente Los álbumes de este grupo eran importados desde España Y el productor Luis de Llano Macedo simplemente los guiaba para que movieran los labios, simulando que estaban cantando Resultó ser un completo engaño, pero al parecer, insatisfechos con este engaño, al desintegrarse el conjunto, uno de sus miembros, Sergio Mayer, continuó con un programa llamado, Solo para Mujeres En dicho programa, incluyó a otros individuos que también carecían de ocupación productiva Estuvieron involucrados en esta producción durante algún tiempo, específicamente en las décadas de los 90 y principios de los 2000 Al final, las circunstancias terminan por revelarse debido a su propia inconsistencia Tras llevar a cabo estos espectáculos repletos de individuos carentes de talento El conocido personaje optó por sumergirse en el ámbito político, persistiendo en actividades ilícitas de manera aún más descarada Al reflexionar sobre ello, resulta evidente que Sergio Mayer no posee habilidades en el canto, en baile y mucho menos en actuación A pesar de carecer de una ocupación productiva, su notoriedad persiste, revelando un descaro total Tristemente, este fenómeno de celebridades sin méritos es frecuente en la escena del espectáculo latinoamericano El siguiente en nuestra lista es el hijo de una leyenda, pero lastimosamente también forma parte de este grupo de famosos sin oficio ni beneficio Nos referimos a José Joel, reconocido por ser el hijo del príncipe de la canción, José José Lamentablemente, el joven heredó la voz de su madre, quien tampoco destaca en el canto Y no recibió la prodigiosa habilidad vocal de su afamado padre, José José Además, carece de destrezas en el baile, y cuando se aventura, los pasos no son precisos Aunque ocasionalmente consigue algunos contratos y se presenta en eventos como fiestas de quinceañeras y bodas Donde realiza su espectáculo combinando las emblemáticas canciones de su padre con música de salsa Interpretándolas a su manera Su desempeño podría limitarse a ser considerado como animador de fiestas infantiles Esto dista considerablemente de la prominencia de su padre Lo que lo coloca en la lista de famosos sin aportar beneficio alguno Revelando otro caso de descaro total La siguiente en la lista es la hija de un reconocido rockero, conocida como Celia Quien en ocasiones muestra comportamientos tan extravagantes como invitar a su boda a una amiga sin escrúpulos Resulta que esta joven, hija de Alex Lora y su famosa madre domadora También forma parte de este grupo de famosos sin oficio ni beneficio Ya que no destaca en el canto, la actuación, el baile ni muestra un interés notable por el gimnasio Además, ha recurrido en numerosas ocasiones al quirófano Lo que sugiere una falta de esfuerzo propio en su búsqueda de logros Esta joven ha adquirido más notoriedad por los escándalos en los que se ha visto envuelta que por algún talento propio Ya que ha protagonizado diversos altercados en la farándula Uno de los incidentes más destacados fue el día en que atropelló a un hombre que limpiaba una casilla de teléfonos A pesar de esto, su tiempo de detención apenas alcanzó alrededor de dos meses Tras los cuales salió en completa libertad para continuar ejerciendo su evidente carencia de talento Lola ha tomado parte en shows como Acapulco Choi y en otros proyectos que algún productor extravagante haya ideado Desde entonces, ha intentado forjar una carrera como influencer Pero parece que tampoco ha tenido mucho éxito en ese ámbito Su notoriedad proviene principalmente de la ayuda financiera de sus padres Quienes le brindan recursos para seguir sus caprichos Así que, en definitiva, también forma parte de ese conjunto de celebridades que carecen de una ocupación significativa Como menciona, este tipo de personajes son bastante comunes en la farándula Aquellos que se ven envueltos en chismes pero carecen de un talento verdadero O su única habilidad parece ser la de generar escándalos Es innegable que en el mundo del entretenimiento hay lugar para todo tipo de personas Es que pónganse a pensar, hay personas dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de alcanzar la fama Y aparecer en la televisión, a menudo desenvolviéndose con una actitud de superioridad Ahora, centrémonos en un personaje de la farándula mexicana que se destacó por un tiempo sin poseer oficio ni beneficio Nos referimos al reconocido como, el galán del perfil griego El famosísimo Poncho de Nigris Cuya notoriedad se ha construido principalmente a través de escándalos en lugar de talento Este galán regiomontano llegó incluso a simular un romance con Irma Serrano La tigresa, una mujer que le llevaba más de 40 años de edad Con la única intención de ganar notoriedad y asegurarse un lugar en la farándula Esta persona incluso ha tenido la audacia de ratificar esta situación frente a las cámaras Manifestando que su conexión con la tigresa fue exclusivamente con fines publicitarios Posterior a su participación en el programa Big Brother Que en la actualidad podría considerarse como la residencia de los famosos Para mantener su relevancia Osea parece que no ha perdido su costumbre de generar controversias Ya que se ha visto envuelto en polémicas con el pato Zambrano José Julián y también con Cibernético Como reza el dicho, Dios los cría y el diablo los junta Y realmente parece que este individuo merece figurar en esta lista En realidad, los programas de reality solo sirven para resaltar la presencia de numerosas celebridades Que carecen de cualquier talento, excepto el de crear escándalos Cuando ofrecen una buena suma de dinero por realizar acciones ridículas Muchos están dispuestos a aceptar el trato Esto ha quedado patente en el caso de nuestro próximo integrante de la lista de famosos sin oficio ni beneficio En la actualidad, se fusionan los programas de realities con las plataformas de redes sociales Y Wendy Guevara se vio inmersa en una situación peculiar cuando Durante un día de paseo con su amiga Paola y amigos en un cerro de Nuevo León Fueron abandonadas en medio del lugar Con ingenio, grabaron un video anunciando su extravío Lo que desencadenó su creciente popularidad en las redes sociales Al compartir videos, lograron atraer seguidores a su cuenta Ganando notoriedad por su humor Y así Wendy Guevara forjó su fama y reconocimiento Esto la llevó a participar en el reality show La Casa de los Famosos Donde los televidentes votan por su concursante favorito Y donde tuvo como contrincante principal a Poncho de Nigris, entre otros Resulta que Wendy Guevara se proclamó ganadora de este programa Superando en fama a destacadas personalidades con voces y talentos impresionantes Sin embargo, como reza el refrán Hazte fama y échate a dormir Al reflexionar sobre el talento específico de Wendy Guevara Surge la penosa realidad de que su reconocimiento se debe únicamente a su presencia en las redes sociales Es por esta razón que Wendy Guevara se encuentra en esta lista de celebridades sin oficio ni beneficio En varias ocasiones, la audiencia muestra su capricho al otorgar su afecto No necesariamente al individuo más talentoso, sino al que les resulta más agradable ¿Cuál es su opinión acerca de esta lista de personas que alcanzaron la fama a través de escándalos? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama No duden en suscribirse y dar like a este video Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima ocasión ¡Gracias!